Bueno, tengo algo súper lindo que mostrarles Para todos los nostálgicos que tal vez puedan ubicar este lugar Quiero cantarles una canción de paso A ver si se entienden dónde estoy Nos toca caminar No mentiras, te imaginas que canto la canción ¿Vieron lo que es esto? Para todos los que pensaban que era un set Bueno, justo la parte de afuera Es en un club Donde veníamos a grabar Todos los días Qué tremendo Y ahora en la próxima historia voy a cortar Y les voy a mostrar las barrancas donde todos chapábamos ¿Se acuerdan las serenatas que se cantaban acá? O la cantidad de escenas acá sentados Las barrancas Pleno a Belgrano Cantamos Está el club Nada, días y tardes y noches enteras En este lugar La verdad que es un flash Caminar Reventé Oiga Muchos más a ganar Reverte Oiga No todo a contramano Con lo que hay con��도 Si por el sentido yo llorarás